Bueno, vamos a recibir la Palabra de Dios. Tengan por favor en sus oraciones a nuestros pastores, a David y a Mireia, para que el Señor les traiga con bien y por la salud de Mireia también. Así es que, bueno, vamos a continuar con la Palabra de este día. Mireia, no sé cuántos de nosotros hemos, en alguna ocasión, tenido algún accidente de auto o por algún pequeño descuido, cuántos les haya pasado que han tenido un descuido y a raíz de ese descuido se cayeron, puede llegar el caso donde por un descuido se haya perdido hasta un ser querido, por un simple descuido que sucedió, pasó una tragedia. Aunque no todos los descuidos, y creo que todos los descuidos, no llevan la intención de matar, muchos de ellos sí llegan a la muerte, por un simple descuido, se llega aún hasta la muerte. Y preparando yo esta enseñanza, miraba un video de una madre que saca a su bebé de su coche, entonces lo pone en la carriola, y al ponerlo en la carriola, después se le olvida algo y se da la vuelta y mete algo más en el carro, ¿no? Y cuando estaba metiendo las cosas al carro, ¿qué creen que sucedió? La carriola empezó a caminar, y la mamá estaba acá metiendo lo que estaba metiendo en el coche, ¿no? Y como estaba en una lomita, pues rápido la carriola agarró velocidad y se fue, y ahí iba la carriola, ¿no? Con el bebé adentro. Y se impacta, se va hacia una calle, es una calle muy transitada, ¿no? Y al ir ahí, iba pasando un autobús y pega al lado del autobús, ¿no? Iba en movimiento. Gracias a Dios, el bebé al parecer sobrevivió, ¿no? Pero ya para cuando la mamá se dio cuenta, ya el bebé ya se había impactado contra el autobús. Un simple descuido. Algo en cuestión de segundos le pudo haber costado la vida de este bebé a esta pobre madre. Entonces, los descuidos, sin duda, nunca llevan la intención de destruir. Nunca llevan la intención de causar algún daño, pero lamentablemente sucede. Sucede que en los descuidos puede causar aún la muerte. ¿Pudo haberse evitado? Yo creo que sí. Creo que pudo haberse evitado ese accidente. Pero como todos los descuidos incluyen negligencia de parte de nosotros, pues siempre quedará cierta responsabilidad en la persona que se descuidó. Aunque no haya la intención de dañar. No hay la intención de dañar, pero causa daño. Y creo que la mayoría de los descuidos no son malintencionados. No hay una mala intención. Pero sí que sí, que traen consecuencias. Y algunas muy graves. Hoy vamos a ver cómo un descuido de nuestra vida espiritual puede ser tan peligroso. Vaya conmigo por favor a su Biblia, a la carta a los hebreos. Y abrámosla ahí en el capítulo 2. ¿Listos? Dice el versículo 1 de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta carta a los hebreos, se desconoce a ciencia cierta quién fue el escritor de ella, se especula de diferentes escritores, pero podemos deducir que el escritor de esta carta era un judío, que tenía un conocimiento excepcional del Antiguo Testamento, era un hombre que tenía una revelación impresionante sobre la interpretación de pasajes con relación a Jesús. Pasajes del Antiguo Testamento, él entendía cómo estos pasajes encajaban perfectamente con Jesucristo. Su audiencia, se puede decir que en su gran mayoría eran creyentes, que eran judíos de origen judío, que habían creído en Jesús, o sea que habían salido del judaísmo, y Dios por su voluntad toma a este varón y le muestra el estado de la iglesia, de estos hermanos que estaban viviendo en este tiempo, Dios les revela cómo muchos de su pueblo se estaban descuidando y estaban llegando a no valorar la salvación que Dios a gran costo había pagado por ellos. Y esto es una tendencia natural del hombre, esto es algo natural para nosotros, aquellos que han tenido la fortuna de comprar un auto nuevo del año, ¿qué sucede después de que lo compras? O los que han comprado algún teléfono o algo nuevo, al principio no quieres que ni le dé el sol, ¿verdad? O sea, no lo quieres ni usar el teléfono, el carro apenas si le aceleras y ahí andas mirando para todos lados, ¿no? Después de un año, ¿cómo está el carro? Después del año, ¿cómo está el teléfono? Ya todo caído, raspado, ya tiene más daño que nada, ¿no? Nos descuidamos, nos empezamos a descuidar. Lo que en un momento cuidábamos muchísimo, después del tiempo lo empezamos a descuidar. Empezamos a olvidar el valor que tenía o que tiene para nosotros. Se empieza a descuidar lo que es valioso. Así estaba ocurriendo con la iglesia a quien fue dirigida esta carta. Se cree que los destinatarios de esta carta era la segunda generación que había recibido el evangelio por medio de los apóstoles y por los que siguieron a los apóstoles. Entonces, no eran gente nueva en la fe. No eran gente que era muy nuevita en la fe, así como puede ser el caso de algunos de nosotros, que no somos muy nuevos. Puede ser que alguno de los que está acá haya nacido, como se dice, en cuna cristiana, donde creciste, naciste, y todo lo que has escuchado toda tu vida es el evangelio. Entonces, esta gente, estos hermanos, eran gente que ya tenía tiempo en el evangelio. Y estos hermanos se habían descuidado tanto que habían olvidado aún sus inicios en la fe en Jesús. De hecho, más adelante, el escritor le hace un recordatorio a los hermanos de cómo fue su inicio. Si usted va conmigo ahí a Hebreos 10, yo se lo voy a leer en otra traducción, pero ahí en el versículo 32 de Hebreos, dice la Escritura, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Estos hermanos, en sus inicios, habían luchado, habían padecido por causa de su fe en Jesucristo, y habían perseverado, habían seguido, a pesar de lo que ellos habían enfrentado. Fueron despojados de sus propiedades, posiblemente de sus casas, posiblemente les quitaron sus terrenos, y ellos habían sufrido eso con alegría. O sea, lo habían aguantado, y lo habían aguantado bien, no estaban amargados por lo que habían perdido. Y, ¿a cuántos de nosotros, cuando recién llegamos al Evangelio, no estábamos así tan bien? ¿Se acuerda cuando usted llegó al Evangelio? ¿Se acuerda las oposiciones que usted tuvo en su vida? ¿De cómo estas cosas, usted las enfrentó en la gracia de Dios, y en el poder de Jesucristo, y avanzó? Al inicio, puede ser que su familia se le haya echado encima, y lo empezó a criticar, puede ser que haya perdido amistades, y lo empezaron a criticar también. Pero al inicio, iniciamos con ese fuego, ¿no? Hasta el perro queremos evangelizar, andamos con un fuego ardiente, que no podemos callar de lo que hemos recibido de parte de Dios, y lo hacemos con alegría, con gozo, con una fuerza, con un fuego, pero después de un tiempo, algo pasa en el corazón, algo sucede, nos descuidamos, llegan las pruebas, y más pruebas, y el fuego se va apagando, se va extinguiendo. Estos cristianos, estaban pasando tiempo de persecución, por causa de su fe en Jesús, y estaban descuidando, la salvación, que habían recibido, por medio de Jesucristo. Este descuido, tenía a los hermanos judíos, a tal punto, que estaban, posderizarse de la fe. Dicho sea de paso, un deslice, o el deslice, no llega, de la noche, a la mañana. Es un proceso, lento. Son decisiones, pequeñas, que nos llevan, hasta el mismísimo, abandono, de la fe. El deslice, tampoco llega, sin una serie, de advertencias, de parte de Dios, a nuestras vidas. Dios, nos advierte, nos llama la atención, dice, cuidado, cuando estamos considerando, decirle a Dios, hasta luego, ahí nos vemos. Nuestro texto, inicia diciendo, versículo 1, Dios llama a estos creyentes, a que con diligencia, con prontitud, atiendan a las cosas, que han oído. Este texto, tiene una exhortación positiva, y una exhortación negativa. La positiva, es la invitación, a ser diligentes, al mensaje, que han recibido, que han escuchado. La iglesia, había caído, en una falta, de interés, sobre las verdades, que habían sido enseñados. Aquí, el problema, no era, que había entrado, una mala enseñanza, tenían buena enseñanza, no había entrado, una herejía, ahí con ellos, sino que, estos hermanos, simple y sencillamente, habían perdido, el interés, de las verdades, del evangelio. Les daba lo mismo, ah, si, Cristo murió por nosotros, ah, si, o sea, ya, ya, no, les interesaba, no le daban, la importancia, de las verdades, que habían recibido. El descuido, el descuido, precisamente, falta de interés, o cuidado, de una persona, en lo que hace, o en lo, o lo, en lo que está a su cargo, o bajo su responsabilidad. Ellos, perdieron, el interés, ah, ya no me interesa mucho, eso de la iglesia, ya, eso de lo que hablan, en la iglesia, y en la Biblia, ya, ya, ya no me interesa muchote. Quizás, la causa principal, de este descuido, era, el sufrimiento, la persecución, que ellos estaban enfrentando, y el reto, para ellos, y para nosotros, es, en los tiempos, de sufrimiento, permanecer, firmes, en Jesucristo. En el primer capítulo, el escritor, hace una majestuosa, exposición, de la divinidad, de Jesucristo. Esta exposición, no era una casualidad, el escritor, inicia, la carta, diciendo esto, vaya conmigo, ahí al capítulo 1, mantenga su Biblia, en hebreos, porque vamos a estar, yendo, ahí, de un lado para otro, en esta carta. Así inicia, la carta a los hebreos, diciendo, Dios, habiendo hablado, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, por el Hijo. Observe lo que dice, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien a sí mismo, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, y quien sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, habiendo efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, hecho, tanto superior, a los ángeles, cuanto heredó, más excelente nombre, que ellos. Mis hermanos, quiero que observen, como Dios, orquestó, esta carta, su inicio, es la exaltación, de Jesucristo, como el mensaje, como el mensajero, como el creador, como el Hijo de Dios, el don de Dios, para el perdón, de los pecados, de los hombres, siendo superior, a los ángeles, y quien ahora, está sentado, a la diestra de Dios, toda la Biblia, tiene un centro, todo, 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 gira alrededor, de Jesucristo, todo, el escritor, inicia, con un claro, objetivo, en mente, volver, los ojos, de su audiencia, a la persona, de Jesucristo, ese es el objetivo, que tiene el escritor, de los hebreos, que su audiencia, que los cristianos, vuelvan a poner, sus ojos, en la persona, de Jesucristo, esto es, porque si el diablo, logra hacer, que la iglesia, escuche bien, quite sus ojos, de la persona, de Jesucristo, todo lo demás, caerá por su propio peso, todo, si el objetivo, del cristiano, en esta vida, no es, ser, como aquel, a quien está viendo, llámese, Jesucristo, no tendrá sentido, la santidad, no tendrá sentido, el apartarse, del pecado, si mis ojos, no están puestos, en la persona, de Jesucristo, nada, de lo celestial, me llamará la atención, si mi visión, de la vida, no es ser, como Jesús, aquí en la tierra, y vivir con él, después de la muerte, todo lo espiritual, no tiene sentido, no habrá esfuerzo, por no satisfacer, mis deseos de la carne, no habrá santidad, no habrá oración, y no habrá lectura, de la Biblia, ¿por qué? porque todo esto, me lleva, a ser como Jesús, y al yo quitar, mis ojos, de Jesús, entonces, inevitablemente, atínenle, ¿en qué voy a poner los ojos? en todo lo terrenal, entonces, todo lo terrenal, es lo que me va a atraer a mí, ¿por qué? porque mis ojos, están puestos, en lo de la tierra, por eso, el inicio, de esta carta, es una luz, impresionante, que muestra, a la persona, de Jesucristo, inicia con esta luz, que alumbra, a Cristo, y cuando se enciende, una luz, no se necesita anunciar, hay luz, todos los ojos, inmediatamente, se van a la luz, sin anunciarlo, por eso, el escritor, inicia, exaltando, glorificando, magnificando, a la persona de Jesús, para que su audiencia, dirija sus ojos, aquel, que es el resplandor, de la gloria de Dios, el escritor aquí, quiere llevar, nuevamente, los ojos, de su audiencia, aquel, que es, el resplandor, de la gloria de Dios, aquel, que es la imagen, misma, de su sustancia, y quien sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, las situaciones, difíciles, que estaban, enfrentando, los hermanos, los estaban, llevando, a ser, negligentes, con lo que ellos, habían escuchado, y lo que ellos, habían recibido, de parte de Dios, se había producido, una indiferencia, dentro de la iglesia, a las verdades, y a los mandamientos, que el evangelio tiene, el escritor, primero habla, de como Dios, ha transmitido, su mensaje, al pueblo, santo, que él eligió, primeramente, fue por medio, de los profetas, pero hoy, les dice, ha sido por medio, de Jesucristo, inmediatamente, después de mostrar, a Jesús, como el mensajero, como el, que es superior, a los ángeles, pasa, a darles, la exhortación, y les dice, por tanto, ya que ustedes, están viendo, el resplandor, de la gloria de Dios, la importancia, y la exaltación, de Jesucristo, entonces, agárrense, porque ahí les voy, por tanto, es necesario, que con más diligencia, atendamos, a las cosas, que hemos oído, no sea, que nos deslicemos, el escritor, está diciendo, a su audiencia, hermanos, si ustedes, descuidan, el mensaje, de Jesús, van, a deslizarse, así como la madre, en el ejemplo, con el cual, iniciamos, no tenía, la intención, de que su bebé, se impactara, contra el autobús, la consecuencia, de descuidarse, de no ponerle, los frenos, a la carriola, fue, que su bebé, por poco, y perdió la vida, la imagen, que el escritor, da, a su audiencia, por medio, de la expresión, no sea, que nos deslicemos, es la de un barco, que, está, a la deriva, que quedó, el, el capitán, se quedó dormido, y el barco, sin rumbo, ni dirección, o la de un barco, que no tiene timón, se imagina, andar en un barco, que no tiene timón, que no tiene, cómo lo dirijan, otra imagen, que la audiencia, recibía, es la de un conducto, que tiene grietas, o sea, llámese una pipa, un conducto, que tiene grietas, que tiene hoyos, y que no retiene, lo que se le pone, lo tira todo, el peligro, del descuido, del mensaje, de Jesucristo, como el Mesías, y el Señor, es que, nunca, escuche bien esto, nunca, el creyente, tiene la intención, de abandonar a Dios, nunca, nunca está la intención, de abandonar a Dios, simplemente, no obedece, la enseñanza, y lo que sucede, es consecuente, se empieza, a alejar de Dios, se empieza a alejar, lentamente, se va alejando de Dios, pero no tiene, la intención, de abandonar a Dios, pero como no obedece, eso es consecuencia, del descuidar, de la falta de interés, hasta que llega, a la destrucción, cuando no hay, una obediencia, al mensaje, ese barco, adivine que, las mismas olas, lo empiezan, a alejar, alejar, y alejar, hasta que llega, a la apostasía, el escritor, escribe, de un ejemplo, del antiguo testamento, sobre, las acciones, que tomaron, el pueblo, cuando se descuidaron, porque de ahí, es donde va a echar mano, de los, ejemplos, del antiguo testamento, y esto, nos puede ayudar, a nosotros, como iglesia, hoy, a ver, si nos estamos descuidando, si está habiendo, un descuido, en nuestra vida, en nuestro corazón, que no es, no tiene la intención, de alejarnos de Dios, pero que sin embargo, la consecuencia, será precisamente esa, en el capítulo 3, de Hebreos, vemos, como he citado, un acontecimiento, que, el pueblo, tiene, en su, camino, hacia la tierra prometida, vaya conmigo ahí, Hebreos 3, 7, resulta, que el pueblo, se quedó, en el desierto, sin agua, no, estaban pasando, un tiempo, de escasez, y dice, Hebreos 3, 7, por eso, como dice, el Espíritu Santo, si ustedes, oyen hoy su voz, no endurezcan, el corazón, como sucedió, en la rebelión, en aquel día, de prueba, en el desierto, ahí, sus antepasados, me tentaron, y me pusieron, a prueba, a pesar, de haber visto, mis obras, 40 años, observen hermanos, que, aquí, está, el mismo, hilo del pensamiento, del capítulo 1, la carta inicia, diciendo, Dios, habiendo, hablado, muchas veces, aquí nuevamente, le recuerda, la pata, de la que coge, el pueblo, aquello, que les aqueja, al pueblo, de Dios, no retienen, lo que escuchan, Dios habla, y ustedes, no, lo retienen, no, lo, escuchan, no, lo obedecen, Dios le dice, sus antepasados, vieron, mis obras, escucharon, mi voz, desde el monte, pero aún así, no confiaron en mí, cuando llegó la dificultad, cuando llegó la escasez, ellos se quejaron, y quisieron, dejarme, dice Dios, era lo mismo, que estaba sucediendo, con la iglesia, de ese entonces, en la persecución, en la dificultad, de sus vidas, por causa, del mensaje, ellos empezaron, a renegar de Jesús, estaban siendo, como sus antepasados, que deseaban, volverse a Egipto, estos hermanos, estaban considerando, regresar, a vivir, bajo el yugo, de la ley, regresar, a su antigua, manera, de vivir, hay creyentes, que ahora mismo, escuche bien, están, tentando, a Dios, diciéndole, ya sea, con palabras, o con acciones, estaba mejor, en el mundo, y esto, la verdad, tenemos que parar, a considerar, de veras, estábamos mejor, cuando estábamos, en el mundo, pero hay creyentes, que en su corazón, están considerando, precisamente eso, en medio, de la dificultad, estaba mejor, antes que Jesús, se encontrara conmigo, antes tenía, más dinero, antes tenía, más trabajo, antes nunca, estaba desempleado, ahora cada rato, pierdo el trabajo, tenía esto, tenía lo otro, antes que estaba, en el mundo, pero ahora no, y se están, queje, y queje, y queje, tentando, a Dios, y sabe, por qué es esto hermano, porque han quitado, sus ojos de Jesús, ahí está el detalle, dijo Cantinflas, quitaron, sus ojos, de Jesús, dejaron, de confiar, en Dios, y en esto, no quiero minimizar, el hecho, de que el problema, o la situación, que la persona, está viviendo, sea grave, obviamente, que puede que esté viviendo, una situación grave, difícil, pero el pueblo, el pueblo mismo, se encontraba, en una situación, no fácil, no cómoda, estaban en el desierto, estaban en un lugar, terrible, caliente, desolado, no había nada ahí, y apretó la, sed, y la fe salió, por la ventana, se dice, que para saber, que hay dentro, de un recipiente, solo hay que poner, presión, y saldrá, lo que hay ahí dentro, cuando la presión llega, ahí se ve, lo que hay aquí dentro, cuando la dificultad, llega a nuestra vida, ahí se ve, lo que hay, en nuestro corazón, lo que brota, Dios mismo, dijo, que los había llevado, al pueblo de Israel, al desierto, para probar su corazón, mire lo que dice, Deuteronomio, 8, 2, dice, y te acordarás, de todo el camino, por donde te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber, lo que había, en tu corazón, si habías de guardar, o no, sus mandamientos, Dios esperaba, que, al él, mostrar su poder, a su pueblo, sacándolo de Egipto, abriendo el mar, delante de sus mismísimos ojos, derrotando, al ejército egipcio, Dios esperaba, que el pueblo, al ver, la gloria, el poder, de su Dios, en el momento, de la dificultad, lo que saliera, de ellos, fuera, un lenguaje, de la fe, que el pueblo, lejos, de quejarse, dijera, Jehová, nuestro Dios, quien nos liberó, de Egipto, quien abrió, el mar, delante de nosotros, proveerá, agua, para nosotros, eso era, lo que Dios esperaba, que saliera del pueblo, pero vaya sorpresa, todos sabemos, que fue lo que dijo, el pueblo, verdad, ellos, empezaron, a quejarse, a pesar de, que habían visto, la gloria, y el poder de Dios, esta carta, a los hebreos, dedica, un capítulo entero, a la fe en Dios, y a sus resultados, Dios esperaba, de su pueblo, que reaccionara, con fe, donde todos, se unían, y decían, saben que, vamos a, adorar a nuestro Dios, y vamos a pedirle, que nos dé agua, pero, la dificultad, mostró, que, ellos, en realidad, no estaban, confiando en Dios, que habían, quitado, sus ojos, del Dios, que los liberó, de Egipto, en cambio, encontró, queja, y una voluntad, de abandonarlo, y regresarse, al mundo, esta acción, de quejarse, en la dificultad, mostraba, que sus ojos, habían sido, quitados, del Señor, y que ya no, confiaban, en el cuidado, de Dios, otra acción, que tomaron, el pueblo de Israel, los creyentes, de esta carta, también, que mostraban, el descuido, de la fe, es que se alejaron, de Jesús, vaya conmigo, Hebreos 4, ahora, por favor, la primera, acción, que tomaron, es, se empezaron, a quejar, en la dificultad, vamos a ver, la segunda, Hebreos 4, 15, porque no tenemos, un sumo sacerdote, que no pueda, compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, aquí viene, acerquémonos, pues, confiadamente, al trono, de la gracia, para alcanzar, misericordia, y hallar, gracia, para el oportuno, socorro, cada acción, que ellos, estaban tomando, estaba mostrando, donde estaban, sus ojos, aquí, sigue, el mismo, hilo del pensamiento, ellos, estaban quejando, aquí, el escritor, les muestra, que, ellos, se estaban, alejando, de la comunión, con Jesús, el, las acciones, que nosotros tomamos, es como, ese, ese barco, que llega, al muelle, y está amarrado, verdad, lo amarran, ahí, de, de una madera, o lo que sea, entonces, cada acción, es soltarle, al hilo, un poquito, y lo que hace, al soltarle, al hilo, es que las olas, empiezan, a alejar, el barco, solito, las acciones, que están tomando, aquí, el pueblo, están teniendo, un efecto, quizás, al principio, no se ve, le soltaron, un poquito, con una acción, y el barco, se alejó, un poquito, pero cada acción, va teniendo, un efecto, le va soltando, cuando nuestros ojos, se quitan, de Jesús, y la comunión, con él, ya no es una prioridad, para nosotros, le hemos soltado, al hilo, le hemos soltado, el escritor, inspirado, por el espíritu de Dios, exhorta, a los creyentes, a que se acerquen, al trono, de la gracia, esto nos dice, que se habían alejado, si no, no tiene sentido, o sea, que le acérquense, si están ahí cercas, si el pueblo de Dios, está bajo el fuego, y la unción de Dios, en una vida de oración, no tiene sentido, esta exhortación, es obvio, que el pueblo, que los judíos, cristianos, se habían alejado, de su comunión, con el Señor, cuando nosotros, descuidamos, nuestra vida espiritual, observe, por usted mismo, cuántas veces, se acerca, a Jesús, en oración, cuando la dificultad, llega, y nuestros ojos, no están, enfocados, en Cristo, se enfocan, en el problema, y en vez de que, las rodillas, se doblen, los pies, andan corriendo, para allá y para acá, viendo a ver, cómo resuelven, el problema, ¿le ha pasado a alguien eso? ¿verdad? Empezamos a correr, para todos lados, en vez de doblar, nuestras rodillas, y venir al trono, de la gracia, para encontrar, oportuno socorro, y esto es algo, muy común, que nos pasa, los pies, corren, en busca, de una solución, cuando deberían, estar, ante el trono, de la gracia, buscando, socorro, buscando ayuda, todo, por el descuido, ahorita, voy a orar, una llamadita, un texto, un video, esos benditos videos, que son de 30 segundos, se vuelven en una hora, ¿verdad? ahí el dedito, nomás le vuela, y ahí viene el otro, y ahorita voy a orar, ahorita voy a orar, y ya cuando menos se acuerda, se fue un día, y ¿sabe qué pasa? Empezamos a perder, el interés, de hablar con Jesús, escuche bien esto, porque es posible, que alguno, de lo que está acá, ahora mismo, ha abandonado, su vida de oración, donde simple, y sencillamente, no es que no quieran, estar con Jesús, no les interesa, orar, ha perdido, el interés, de orar, empezamos, a perder, el interés, quitamos, la atención, de aquello, que debe ser, nuestra prioridad, y ojo, no hay, una intención, de alejarse, de Jesús, pero eso, precisamente, está sucediendo, cuando no oramos, cuando decimos, ahorita lo hago, y ese ahorita, no llegó, pasó un día, pasó otro día, se levantó tarde, y andamos a las carreras, y que el niño, y que el perro, y que esto, y que el otro, usted ponga de lo que quiera, se descuidó, ya otro día pasó, ya cuando menos, acuerda, ya se fue, una semana, sin oración, pero no le interesa, alejarse de Jesús, en ese momento, pero el barco, ya se va alejando, del muelle, por simple descuido, no hay una intención, es un simple descuido, pero nos va, arrastrando, lentamente, más, y más, y más, del muelle, una vida, ocupada, en lo terrenal, porque para lo terrenal, si tenemos tiempo, verdad, pero para nuestro espíritu, cada vez, se siente más seco, más indiferente, a las cosas de Dios, empezamos, a tratar, de solucionar, todo, sin la dirección, de Dios, ¿ha observado eso, en su vida? yo sé que sí, eso es algo, muy común, los problemas, por pequeños que sean, se vuelven unos montes, para nosotros, porque nuestra mirada, está puesto, en lo terrenal, no en aquel, que está ahí arriba, sino el que, en los problemas, y todo, por muy alto, que sea usted, así tipo Noel, va a ver, el problema chiquito, lo va a ver, como una montaña enorme, porque sus ojos, están puestos, en lo terrenal, porque hemos quitado, la mirada de lo alto, del que está ahí arriba, y lo hemos puesto, solo en lo que está, en la tierra, otra acción, que tomó el pueblo, estos judíos, en la iglesia, a quien fue dirigida, esta carta, fue, que no solo descuidaron, su comunión con Jesús, también, descuidaron, su comunión, con la iglesia, esto, es muy común, vaya, Hebreos, 10, 25, creo que este versículo, nos lo sabemos, casi de memoria, no, no dejando, de congregarnos, como algunos, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis, que aquel día, se acerca, algunos de los hermanos, se estaban, ausentando, a la reunión, de adoración, en la iglesia, esta acción, que cree que estaba pasando, pues le estaba, soltando al hilo, el barquito, pues ya cada vez, iba más lejos, se iba alejando más, simplemente, no era que le caía, gordo el hermano, ahora no voy a ir, a la reunión, no tengo ganas, este, ahora, hoy no, me voy a tomar el día off, un descuido, nadie se va al infierno, por no ir a la iglesia, un fin de semana, no, y todo este tipo, de argumentos, entraban ahí, no, bueno, esto, mis hermanos, estaba, alejando, a la persona, de Dios, y hay algunos, que dicen, no, pero es que yo no necesito, ir a la iglesia, para estar cerca de Dios, vaya error, bien nomás, porque, créanlo, Dios dice, que debemos congregarnos, y es un error, el pensar, que el no congregarme, no me va, a alejar de Dios, he encontrado yo, que, cuando las personas, empiezan a descuidarse, en el área de su asistencia, a la iglesia, cada vez, se les hace más difícil, volver, la otra vez, platicaba con un hermano, y me decía, hermano, sabe que, me cuesta, regresar, nuevamente a la iglesia, sabe que, me da vergüenza, con los hermanos ya, ya tenía rato, que no se congregaba, y, veo que, el diablo, el enemigo, empieza, a saturar la mente, de estos hermanos, con argumentos, con ideas, les llena, la cabeza, de cosas, para mantenerlos, cada vez, más lejos, de su asistencia, a la iglesia, los llena, de culpabilidad, los acusa, les dice, ah, ahora si vas a ir, a la iglesia, después de un mes, que no te has parado, a la iglesia, vas a llegar, muy campante, verdad, y la persona, está como, ay de veras, qué pena, ya tengo como un mes, que no voy, me habló el otro día, el pastor, no le contesté, no, 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 ya, mejor no voy a ir otra vez, y cada vez, le va soltando más al hilo, le va soltando más al hilo, otro argumento, que usa, es que, tiene la persona, a tiempo sin congregarse, y qué cree, se le atoró la carreta, como decimos nosotros, le llegó el problema, y dice, no voy a ir a la iglesia, y luego, luego le viene el argumento, ahora sí vas a ir a la iglesia, verdad, ya como estás en problemas, ahora sí vas a ir a buscar de Dios, verdad, y la persona dice, no, si tienes razón, mejor no voy, y así los va manteniendo, y así los va alejando, y así, y así, y ahora, si la persona, ha caído en un pecado, lo empieza a bombardear, con una culpabilidad, le dice, ese pecado que hiciste, eres un hipócrita, así vas a ir muy campante, a levantar las manos, verdad, cuando bien sabes, lo que estás haciendo, y la persona está diciendo, no, si tienes razón, mejor no voy a ir a la iglesia ya, y cada vez, todo este tipo de cosas, lo que va haciendo, es que va alejando a la persona, más y más, de Dios, todo esto, les hace sentir, que las cosas que están haciendo, son imperdonables, como si Dios no pudiera perdonarlos, como si Dios no estuviera dispuesto, a restaurarlos, a levantarlos, y a trabajar con ellos nuevamente, pero les llena la mente, de culpabilidad, todo esto, no se tenía la intención, de llegar ahí, sabe cómo llegó ahí, un descuido, hoy no voy, la próxima semana, tampoco voy, no había la intención, de abandonar a Dios, pero cada vez, eso es lo que va sucediendo, con cuánta facilidad, perdemos el interés, de asistir a la iglesia, y no vemos, que esta acción, nos está alejando de Jesús, y no sólo, que nos está alejando de Jesús, sino que está afectando nuestra vida, y está afectando la vida de la iglesia, porque como cuerpos, cada uno, como un cuerpo vivo, cada uno es importante, para nosotros, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, sobre los regalos, que había dado, eso que ya el pastor, nos ha enseñado, por un tiempo, sobre los dones del espíritu, estos regalos, los pastores, los maestros, y todos los otros dones, que están ahí, en Efesios 4, bueno, han sido dados, para perfeccionar, a los santos, pero posteriormente, a lo que, estos hombres, que son regalos, para la iglesia, hacen en la iglesia, el apóstol Pablo, continúa su hilo, de pensamiento ahí, y dice, en Efesios 4, 15, fíjese la importancia, de la iglesia, en la vida de nosotros, dice Efesios 4, 15, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, en todo, en aquel, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, por las coyunturas, que se ayudan, mutuamente, que hacemos, nos ayudamos mutuamente, según, la actividad, propia, de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose, en amor, el movimiento, suyo, me ayuda a crecer, a mí, el movimiento mío, le ayuda a crecer, a usted, el movimiento, del uso, de los dones, de los hermanos, nos ayuda a crecer, cuando llega a usted, a la iglesia, y está el ujier, ahí en la puerta, puede que usted, no sienta, así como que se estiró, espiritualmente, no, pero, ese apretón de manos, esa sonrisa, si tuvo un efecto, en su corazón, aunque no lo veamos, ese abrazo, si tiene un efecto, en una ocasión, recuerdo, en la iglesia, donde yo inicié, mi caminar con el Señor, estaba iniciando la reunión, y ya ven que a veces, era muy, muy dada la costumbre, de que salga de su asiento, hermano, y salude a alguien, dame la mano, y eres mi hermano, y todo esto, entonces dice el pastor, no, salga de su asiento, a saludar a alguien, y bueno, ahí voy, y salgo, y miro a un hermano, y le di un abrazo, un abrazo de oso, un saludo normal, así, sin ninguna intención, de otro, simplemente saludarlo, y para mí, ahí quedó, pero pasaron un par de días, y me habla el hermano, me dice, ¿sabe qué hermano? le quería comentar algo, sí, el otro día, usted no sabe, lo que significó para mí, el abrazo que me dio, yo necesitaba, de ese abrazo, como usted, no tiene una idea, eso no hubiera sucedido, si él se hubiera quedado en casa, Dios bendice, nuestras vidas, en la iglesia, cuando asistimos, a la congregación, somos bendecidos, somos edificados, que podemos decir, del tiempo de alabanza, el uso de los dones, de estos hermanos, que están acá, cuánto bendice, nuestro espíritu, si o no, empezamos a recibir, de parte de Dios, adorar, pero es el uso, de sus dones, de lo que Dios, les ha dado, lo que nos ministra, también a nosotros, los maestros de niños, los sujieres, la limpieza, todos los otros dones, su movimiento, nos bendice, nos edifica, por eso, Dios, conociendo esto, le dice a la iglesia, no se dejen de congregar, Dios nos bendice, por medio de los hermanos, necesitamos de alguien, que nos motive, que nos exhorte, que nos reprenda, que nos enseñe, que nos anime, gloria a Dios, por la iglesia, verdad, por eso, el apóstol Pablo, decía, oh profundidad, de las riquezas, de la sabiduría, y de la ciencia, de Dios, cuán insondables, son sus juicios, e inescrutables, sus caminos, Dios, es inmensamente sabio, y Dios, no diseño, a la iglesia, para que sean, llaneros solitarios, por eso, nos llama ovejas, y las ovejas, andan en manada, y necesitan de un pastor, el descuido, nos ciega, de ver todo esto, nos aleja de Dios, nos aleja, de la iglesia, nos lleva, a la destrucción, la iglesia, a quien fue dirigida, esta carta, necesitaba ver, con claridad, el camino, que estaba caminando, y recibieron, una reprensión, muy, pero muy firme, le dice, nuevamente, leyendo el texto inicial, porque si la palabra, dicha, por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, y desobediencia, recibió, justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos, una salvación, tan grande, el escritor, movido por el espíritu, le dice a su audiencia, hermano, si tú, no estás, atendiendo, el mensaje, que has recibido, con diligencia, obedeciendo, lo que Dios, te está diciendo, te estás, alejando, del muelle, y la pregunta, que te debes hacer, es, ¿qué crees, que va a pasar, contigo, si sigues, haciendo, lo que estás haciendo, el argumento, que viene trayendo, el escritor, es, recuerda, lo que le pasó, a nuestros antepasados, que a pesar, de que escucharon, el mensaje, y vieron la gloria, de Dios, al no obedecer, ¿qué sucedió con ellos? Quedaron tirados, en el desierto, y se recuerden esto, hermanos, porque es el mismo Dios, con el que estamos tratando, si ustedes, se descuidan, y descuidan, esta salvación, tan gloriosa, ustedes también, van a quedar tirados, la falta de interés, al mensaje, que ellos escucharon, los llevó, a quedar tirados, en el desierto, el descuido, de estos hermanos, al mensaje, que ellos habían recibido, los estaba llevando, a abandonar, la fe, en Jesús, fíjense, que el escritor, no tenía, el propósito, de meterles miedo, ni tampoco, es el mío, como predicador, por el contrario, por medio, del argumento, y de la revelación, de Jesús, del antiguo testamento, les estaba mostrando, que no debían, volverse atrás, al judaísmo, pues Jesús, es el cumplimiento, de la promesa de Dios, hermanos, por favor, como se van a volver atrás, si en Jesús, se cumple, la promesa de Dios, el llamado de Dios, que estaba haciendo, a este pueblo, era, no descuides, el mensaje, de la salvación, en Jesús, por favor, no lo descuides, vas a destruir, tu vida, vas a naufragar, esta salvación, tan grande, debe ser atendida, y debe ser cuidada, de lo contrario, vas, a deslizarte, vas, a destruir, tu vida, el quitar los ojos, de Jesús, el alejarnos, de nuestra comunión, con Él, y el alejarnos, de la comunión, con la iglesia, muestra, escuche esto, que nos estamos, deslizando, el quitar los ojos, de Jesús, el desatender, nuestra vida, de oración, el no asistir, a las convocaciones, de la iglesia, es una clara indicación, que usted, se está, deslizando, si observamos, la carta, como un todo, viéndola, desde un inicio, hasta el final, vamos a encontrar, un mensaje práctico, al inicio, de la carta, Jesús es exaltado, es magnificado, es mostrado, como Dios, después de eso, pasa a ser, mostrado, como superior, a los ángeles, como superior, a Moisés, como el gran, sumo sacerdote, como el mediador, de un nuevo pacto, como el único, sacrificio, que quita, el pecado, del hombre, todo esto, se menciona, del capítulo 1, hasta el capítulo 10, de Hebreos, en el capítulo 11, tenemos la definición, de la fe, tenemos, ejemplos, de la fe, hombres, quienes, los judíos, conocían muy bien, del antiguo testamento, vieron, sus nombres, y como agradaron, a Dios, por su fe, entonces, del capítulo 1, al 10, hay una maravillosa, exaltación, de Jesús, para llegar, al 11, donde les dice, por la fe, en ese Jesús, es que ustedes, son salvos, en el capítulo 12, concluye, con esto, y dice, Hebreos 12, 1, por lo tanto, nosotros, también, teniendo, en derredor nuestro, tan grande, nube de testigos, despojémonos, de todo peso, y del pecado, que nos asedia, y corramos, con paciencia, la carrera, que tenemos, por delante, puestos los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante, de él, sufrió la cruz, menospreciando, el oprobio, y se sentó, a la diestra, del trono de Dios, este, es el mensaje, en Hebreos, que yo veo, la vida, es una carrera, que se debe, correr, con los ojos, puestos, en Jesús, por fe, sencillo, no es complicado, puesto los ojos, en Jesús, debo correr, mi peregrinaje, aquí en la tierra, ahora, esto, para muchos, puede querer, querer decir, cualquier cosa, el poner, tus ojos, en Jesús, pero, como se puede, mirar esto, de una manera, práctica, sencilla, bueno, cada mañana, me acerco, al trono, de la gracia, para adorar, a mi rey, a Jesucristo, en la enfermedad, mantengo, mis ojos, puestos, en él, al buscar, su socorro, diciéndole, Señor, no sé por qué has permitido, esta enfermedad, pero yo confío en ti, Señor, no tengo trabajo, tengo necesidad, de pagar esto, aquello, lo otro, pero yo confío en ti, tu palabra dice, que no me dejarás, que no me abandonarás, tu palabra dice, que no se ha visto, justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, si los hijos, no quieren nada, con el Señor, tú miras al Señor, le dice, Señor, tú le dijiste a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, yo te pido, que esta palabra, se cumpla, en mi familia también, eso es poner tus ojos, en Cristo, de una manera práctica, recuerden, que dijimos, que la imagen, que el escritor, nos pinta, en el texto, es la de un barco, amarrado al muelle, ahí al muelle, ser diligente, al mensaje, que hemos escuchado, es precisamente, hacer lo que acabamos de decir, aunque las olas, azoten tu vida, nuestra vida, de fe, en Cristo, es esa ancla, que va a mantener, nuestro bote, en el mismo lugar, que van a venir las olas, claro, no lo podemos evitar, pero si podemos evitar, que nuestro barco, naufrague, naufrague, eso si lo podemos evitar, la fe en Jesús, lo que hace es, nos amarra, bien, ahí al muelle, le mete un buen amarre, y están golpeando, las olas, pero Señor, yo confío en ti, porque al final del día, todo el capítulo 11, de Hebreos dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, y nosotros vivimos, por fe, mas el justo vivirá, por la fe, recuerdan aquella ocasión, que Jesús venía caminando, sobre las aguas, y al ir caminando, Pedro, le dice, Señor, manda que yo vaya a ti también, y el episodio este, está ahí el Mateo, entonces Jesús viene, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti, caminando, sobre el agua, Jesús le dijo, ven, Pedro salió del bote, caminó sobre el agua, y fue hacia donde estaba Jesús, pero luego dice, pero, vio que el viento, era fuerte, tuvo miedo, y se empezó a hundir, y gritó, Señor, sálvame, mientras Pedro, mantuvo, su mirada, sus ojos, puestos fijos, en Jesús, las olas no paraban, el viento no paraba, pero sus ojos, estaban puestos, en la persona de Jesús, estaba caminando, con fe, dando pasos, las olas, estaban levantando, a su alrededor, el viento, soplaba fuerte, pero él, tenía sus ojos, puestos en Jesús, en el momento, en el que él, empezó a ver su situación, fue que se empezó a hundir, esto estaba pasando, con los hebreos, con los cristianos, las dificultades, comenzaron, a golpear, duro su vida, comenzaron ellos, a levantar el ancla, a soltar, a soltarle, y se empezaron, a alejar de Dios, alejar de la comunión, con Cristo, alejar con la comunión, de la iglesia, y comenzaron, a hundirse, comenzaron, a naufragar, escuche esto hermano, no fue de la noche, a la mañana, como un adulterio, no es algo de la noche, a la mañana, un adulterio, es algo progresivo, son pequeñas decisiones, que se van tomando, es un proceso, lento, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer, la biblia, hoy no voy a ir, a la iglesia, todo esto, es un descuido, nadie, al hacer esto, está, planeando, abandonar, a Dios, eso, es, lo peligroso, del descuido, que parece, inofensivo, parece que es algo, inofensivo, pero lo que va haciendo, es que con el tiempo, el barco, cada vez está más lejos, del muelle, el gran problema, con el descuido, es que parece, inofensivo, y como dicen por ahí, poco veneno, no mata, verdad, bueno, resulta que este, si mata con el tiempo, era, por solo unos segundos, mientras que la madre, ponía el resto, de las cosas, en el coche, a ver, cuantos de nosotros, no lo hemos hecho, unos segunditos, nada más, en esos segundos, el bebé, pudo haber perdido la vida, un descuido, sin ninguna mala intención, mis amados, Dios, no quiere, que ninguno de nosotros, naufraguemos, en nuestra fe, esa no es la voluntad, de Dios, el descuido, va a traer, tragedia, va a traer, destrucción, y no es la voluntad, que ninguno de nosotros, como sus hijos, terminemos, como un barco, a la deriva, nosotros, tenemos un propósito, ser como Cristo, glorificar a Dios, nosotros tenemos un destino, vivir con Cristo, para toda la eternidad, el cristianismo, se vuelve, vacío, y sin sentido, cuando nosotros, quitamos nuestros ojos, de la persona de Jesucristo, si las olas, están golpeando tu vida, aferra tu barco, a la persona de Jesucristo, no temas, una palabra, puede calmar, la tempestad de tu vida, concluyo con esto, hay un hermoso himno, que nació, de un hermano, que se convirtió, en la India, cuenta la historia, que llegó el evangelio, a esta familia, y este hermano, entregó su vida, al Señor, tanto él, como su esposa, y sus hijos, y los indígenas, se levantaron, contra ellos, los arrebataron, los sacaron de su casa, y los llevaron, a un lugar, para matarlos, entonces, el jefe, de la aldea, le dio la oportunidad, al padre de familia, y le dijo, sabes que, si tú niegas, a ese Jesús, le vamos a perdonar, la vida a tus hijos, y él contestó, he decidido, seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta, atrás, en ese momento, mataron a sus hijos, delante de él mismo, se le dio la oportunidad, de salvar ahora, a su esposa, y él contestó, aunque nadie, se me une, lo seguiré, no hay vuelta atrás, no hay vuelta, atrás, y mataron, a su esposa, por último, le dieron la oportunidad, de salvar, su propia vida, y él contestó, la cruz, delante de mí, el mundo, detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta, atrás, y así murió, este santo, sin mirar atrás, mi amado hermano, no mires atrás, mantén tus ojos, en Cristo, y pase lo que pase, no dejes, de confiar, en él, el descuido, nos llevará, a la destrucción, no descuidemos, el mensaje, tan glorioso, de la salvación, que Dios compró, por medio, de la sangre, de nuestro amado, Jesucristo, vamos a estar de pie, quizás, tú estás acá, y te has dado cuenta, de que, le has, soltado, a tu barco, te has dado, permisos, de, no orar, has descuidado, tu vida de oración, y quizás, tú eres un fiel, asistente a la iglesia, pero no oras, y tú piensas, que eso, te va a sostener, yo quiero motivarte, a que vuelvas, a ese primer amor, a ese fuego, que tenías, cuando te convertiste, donde venías, cada día, ante la presencia, de Cristo, y lo adorabas, y ahí, tú puedes decirle, ahora Señor, yo me he alejado, de ti, y este es un tiempo, para meditar, para considerar, porque muchas veces, pensamos, que estamos, muy cerca, del muelle, cuando en realidad, nuestro barco, está muy lejos, de Dios, y nos hacemos, argumentos, que pensamos, que estamos, muy sólidos, pero hoy, hoy es el día, para volver, a poner tus ojos, en el Señor, y si te habías, estado descuidando, y te habías, alejado del Señor, hoy mi hermano, hoy mi hermana, es el tiempo, para volver a Él, el llamado, de Dios, es primero, al arrepentimiento, y que reconozcamos, Señor, yo, nadie más, yo me he descuidado, fui yo, no tenía la intención, de abandonarme, de abandonarte, pero yo, mi corazón, se siente vacío, lejos de ti, y ahora entiendo, por qué, tu palabra, ha hablado a mi corazón, y ahí donde tú estás, hermano, levanta tus manos, y le Señor, ayúdame, ayúdame a, en este día, y en este año, que inicia, tomar decisiones, radicales, a determinar, que no pase, un solo día, sin que yo venga, a estar en tu presencia, sin que yo pase, de leer tu palabra, y que no me sea fácil, dejar de congregarme, Señor, ayúdanos, queremos, terminar nuestra carrera, fielmente, con nuestros ojos, puestos en ti, gracias Padre, porque tu palabra, es lámpara, a nuestros pies, por medio de ella, tú nos iluminas, tú nos guías, y tú nos llamas, Señor, gracias, ayúdanos, a no descuidarnos, en el nombre de Jesús, amén, les bendiga hermanos, gracias, 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 Gracias.